¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahora os puedo torturar! ¡Oye, Pankri! ¡No tienes cabeza! ¡Ay, que eres un pollo sin cabeza! ¡Me he hecho daño! ¡Me he lesionado el tobillo! ¡Ay, pobrecito! ¡Iba a jugar con la selección de Calvus! ¡Pues si nadie te quiere, Pankri! ¡Ah, de Calvus! ¡Eso sí que es más posible! ¡Es que de verdad! ¡Oh, pues no sé, Pankri! ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¡Ah, pues yo quiero divertirme! Porque me aburro mucho Vamos a trolear a Elías, podemos hacerle Cuando esté trabajando en el laboratorio Le doy chispitas y así pensará Que está, yo qué sé Que le está dando un calambre O algo Y podemos robar ¡Ay, no! ¡Que está aquí! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! 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 Oye, Elías, ¿puedes arreglar la puerta de mi garaje que está la eléctrica? Sí, claro, no funciona Ah, vale ¡Dale, dale, dale, dale! Un momento Voy rápido a por la herramienta Un momento ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pues me lo he hecho mal! ¡A ver, qué pasa! ¡Oye! ¡Sí, sí, arregla, arregla! ¡Ahí, dale, dale, dale! Sí, 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 sí Tú dale, tú dale Ahí, fuerte Un momento, un momento A ver... Tú dale, tú dale Pero con gusto Dale suave Dale lindo ¡Ah! 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 ¡Me ha dado un calambre, eh! ¡Ay, pobrecito! Hay que bajar los plomos, creo, eh Un momento ¡Ah! Vale, vale Sí, sí ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Es que no me puedo arriesgar Porque yo sufro el corazón Tengo que esperar un poco, eh ¡Ah, vale, vale! No pasa nada Ah, bueno, pero ¿qué era Lo que me ha estado diciendo antes? ¡Ah! Es que si me podéis hacer Un pequeño favor No tenéis que hacer ningún esfuerzo Solo posar No, yo es que a mí se me da mal ¡Ah! Yo quería ser modelo En otra vida ¡Ah, mira, pues sí! Y pancrias Él seguro que le gustan los modelos también No, pero ¿sabes a quién se le da mejor? No, Masi posa mucho mejor que yo, eh Pero si Masi es un poco raro, ¿no? Hombre, ya, pero tú y Masi Habéis tenido cosas No tienen mucha expresión Claro, como tiene un casco No sabemos qué expresión pone Vale, pancri, voy a buscar a Masi Te puedo hacer unas fotos a ti sola Después a Masi Y después los dos juntos, ¿vale? Vale Vale, mira, vamos a utilizar Los rosales de pancri Que son muy bonitos A ti te voy a hacer unas fotos En plan vintage, ¿vale? Dame un momento que pongo la vaselita ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Mira, ¿así? ¿Así posa? No, de pie es él Ah, vale Mira, ponte de pie ¿Vale? Y mira aquí, ahí Hacia el hospital Te voy a hacer un Vale Pero oye, que ha venido a mi casa Y me ha empezado a pegar No, pero no muevas el brazo A ver, una sonrisa, Sel Vale, perfecto Vale, Masi Vale, ahora date la vuelta Mira hacia el otro lado, Sel Y Masi, tú ponte aquí ¿Vale? Te quiero con expresión de ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué está pasando? No entiendo Si estaba en mi casa viendo la tele Mira, mira, mira aquí Mira aquí, Mira aquí, Masi No, Sel, tú al otro lado Vale, ahí está Vale Muy guapo Vale, perfecto Ahora necesito Espera, puedo yo una sola Puedo yo una sola Mira, mira, mira No, no, vale Pero esto no lo voy a incluir en el tarifolio No, no, esto mira A ver, espérame ya Agresivo Mira, amo Ice Amo Mi pelo Vale, a ver Vale Por favor, ponte otra vez Como quieras natural Que te voy a poner un croma Porque después te voy a poner un paisaje del western Del salvajo este Quita, un momento Ponte, ponte ahí delante Ponte ahí, ahí Y aquí No, no me deja Vale, aquí Y con esto bastará ¿Vale? ¿Así? Vale, sí Luego te voy a poner en photoshop un sombrero vaquero y demás ¿Vale? Vale, ahí está Ya está listo ¿Qué pasa, Masi? ¿Por qué no estamos sacando fotos? No sé Es un poco rarito Porque es que quiero participar en un concurso Y estoy haciendo un porfolio Vale, necesito uno así como de alturas No tenéis miedo a las alturas, ¿no? He hecho De aquí, mira Buah Vale, eh Eh Masi Vale, necesito que subáis hasta arriba del todo Y Pancre me va a ayudar a colocar la cámara en mi tejado ¿Vale? Yo creo que desde ahí Voy a ganar el concurso Voy a ganar el concurso a Pancre Qué pereza, no subí hasta ahí, Masi ¡Ir subiendo! Que vamos subiendo todo el equipo nosotros Uy Habrá que hacer un agujero Porque aquí no No hay entrada No ha pasado nada, Cell Se sube por ahí Ah, pues sí También es verdad Vale Quitamos ese bloque Esto aquí Ay, qué guay, chaval Voy a poner varias La misma vez que subo algo tan alto Esto va a quedar muy chulo Porque además luego Lo que puedo hacer A ver, la torre esta no es bonita Pero pongo en Photoshop Que es la torre Incel Claro Y se puede hacer ahora mismo recrear como Aquí, aquí, creo que es aquí La escena de Titanic ¿Sabes? No, hasta arriba Sí, es verdad Hasta arriba, hasta arriba Sí, subid, subid Arriba, arriba, arriba Claro Vale, un momento Vale, Masi Puedes quitarme este bloque Vale, Pancre Tú haz unas cuantas fotos con el móvil Ay, ay Vale, que esto Luego es para subirlo a Instagram Ajá Del making of Ah, no, mía Si está aquí Vale Perfecto Somos tontos Vale, subi No, no te Ay, hay un problema, Cell Ajá Te confundo el pelo No te veo bien el pelo Porque la torre es roja también Necesito que os asoméis un poquito más Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale, con cuidado, eh Por favor, eso sí Vale Con cuidado ¡Aparte! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mío, rápido, Pancre ¡Rápido! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápido! ¡Dios mío, no, mal! ¡Vale, estoy bien, estoy bien! Vale, vale, están bien Menos mal Estoy bien ¿Estás bien, Cell? ¿Sí? Sí, sí Vale, y tú, Masi ¿Estás bien? ¡Aaah! Mira, mira, mira Que hay una buena noticia He hecho una foto justamente cuando estabais cayendo Mira, Cell, ven ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué guapada! Mira, aquí está el momento en el que caéis Qué chulo, tío, de verdad Menos mal que no os ha pasado nada, eh Eh, Cell, puedo hablar unas cosas contigo en privado, por cierto ¿Qué está pasando aquí? Vale, habla con... Pero si no está Cell Estáis bien ¿Queréis que os lleve... Os llevo al laboratorio para haceros una resonancia? A ver si estáis mal o algo Tiene un traumatismo seguro Venga, Cell, ven conmigo, por favor Un momento, eh... ¿Puedo ir al baño de mi casa? Eh, sí, claro Yo te acompaño, ven Pero, a ver... ¡Oye! Oye, Cell, Cell ¿Qué haces en casa de Masi? ¡Sal! ¡Eh, eh! Pero... Masi, dile eso, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cell? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué es Cell? Vamos a la casa Por favor, venga ¡Aaah! ¡Vamos a la casa! ¿Pero por qué me pegas? Que antes me querías Esperame ahí Que tengo que hablar con Masi un momento Vale, vale 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya A ver, Masi Masi ¿Estáis bien? ¿Te encuentras bien? Ah, sí, Masi Soy yo, sí ¿Te encuentras bien? ¿Quieres un plátano o algo? No, no, no ¿Qué te apetece? ¿Chocolate? ¿Chocolate? Pues pídeselo a Cell A mí me estás contando Yo no tengo chocolate Yo te puedo traer una zanahoria Si quieres ¿Estás insinuando algo? ¿Cómo que insinuando algo? ¡Ah, nada, nada, nada! Un tomate o algo Ven conmigo Vamos a hablar con Cell De verdad Porque no sé lo que está pasando Sal De verdad Espera Eh, por cierto, Masi Voy a necesitar que me firmes un consentimiento Para poder poner las fotos Es para el concurso ¿Vale? Ah, vale Podemos ganar 1.300 dólares Es el premio Salgo a hacer Pero bueno Eh, ¿dónde estás? Cell Cell, Cell, Cell Pues en su casa ¿Dónde va a estar? Ah, no Espero que no esté en el baño Desnudándose Eh Ahora lo que quiera en su casa ¿No? Cell ¿Massi? Cell ¿Massi, Massi, Massi? ¿Qué haces? Pero Eh Estoy buscando No, no, no Espera que no se esté liando con Pancry ¿Qué estás haciendo? Massi, Massi Ven aquí Sal Ay, Dios mío Que no hagas eso Massi, déjales Que están en su intimidad No hagas eso Massi, que me enfade y saco de alarma Eh, oye Déjame que estoy haciendo un masaje a Pancry Venga, Massi Que triunfo Pero Que se están liando Que no se celos Que no se celos Que estaba claro que ella estaba por mí Si todo el mundo lo sabía, hombre Masi ¿Qué está diciendo? Massi, sigues sintiendo algo por ella Sí, estoy súper enamorado Superala, eh Madura De ti, Elías Estoy enamorado ¿Estás enamorado? Bésame No, no, no Ven aquí, tocame los pectorales Toma No querías eso, eh Tú no me peguen Violencia Pero estáis bien A ver, Massi Massi, Massi A la cocina Pero, pero ¡Chocorro! A la cocina, ha dicho Massi Que no soy Massi Soy ser A ver, Massi Ah Que soy ser, te lo juro Soy ser, soy ser, soy ser A mí me gustan las chicas, Massi ¿Vale? Pero, ¿me puedes escuchar? Sí, te estoy escuchando Que soy ser Vale Y yo soy Barack Obama Que me ha intercambiado el cuerpo Cuando me he muerto No, eso no es posible Mira, huele el aliento Huele a chocolate Chocolate con almendras ¿Ves? Con almendras Con almendras ¿Qué asco? ¿Por qué has tenido que decir almendras? Dame mi primer beso, por favor ¡Pankrino! ¡No le des un beso a Pankrino! Vamos a acostarnos, Pankrino ¡Estás besándote con Massi! A ver ¿Cómo? Sel ¿Me puedes lanzar el aliento? ¡Ah! ¡Dios! Casi me da alergia Huele a plátano Me estemos pillados Que Sel es Massi ¿Cuándo puedo volver? Ah, tendremos que volvernos a tirar Vale, vamos a tirarnos Sí, tenéis que volver a tirarnos Para poder revertir el efecto Vamos a tirarnos Corre, corre Que tengo prisa Lo más raro de la historia Yo no quiero ¿Qué se hace la hora de comer? Dios mío, está lloviendo Pues mira, se reembala muy mejor Vale, Massi Digo Sel Yo ya no sé cómo llamarlos Venga, subid rápido Yo no quiero cambiar mi cuerpo Me gusta ser Sel Tenéis que cambiarlo Si no, va a haber un colapso De espacio temporal Exacto Exacto, exacto Tenemos Oye, no te los habrás tocado Bueno, ya hablaremos Sel Ya hablaremos porque Me has dado un beso antes Ah, perdón, perdón Era para fastidiar a Massi Venga, subid, anda, subid Aunque sí Oye, ¿os importa si aprovecho y hago otra foto? Vale Oye, no vale levantarte la camiseta, eh Una historia, ¿vale? Vale, o grámate un TikTok Oye, Massi Massi Sel Massi Sel Vale, esto ya está Vale, perfecto A la vez, eh Se va a tirar A la vez, se va a tirar A la vez, tres, saltáis Una Vale Dos Y tres ¡Tiii! ¡Suscríbete!